¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Entonces, escuchen, decidí hacer este video para ver la pronunciación del parágrafo porque de repente en algunos audios y en algunas tareas vi que todavía teníamos un poquito de problemas con la pronunciación de los verbos entonces este, vamos a checarlo, se los voy a leer ya ahí en la hoja de respuestas tienen la, cómo quedó la tabla correctamente entonces vayan viendo y vayan viendo cómo se pronuncian los verbitos, ¿ok? Para los irregulares, ya les dije, bueno ya les escribí ahí pero de todas maneras les vuelvo a decir para los irregulares, búsquenlo en Google o no sé si quieran, igual me dicen que les haga yo un videíto leyéndoles la tabla del libro para que chequen la pronunciación de los verbos irregulares porque eso sí, son totalmente diferentes, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, les voy a ir leyendo el textito ahí lo pueden ir viendo en pantalla o bueno, obviamente en su documento ahí vamos, atención a los verbos voy a intentar leerlo un poquito más despacito de lo que debe ser para que se vayan fijando en la pronunciación y todo hasta me voy a acercar un poquito a ver si me pueden ver este, la boca y todo ok, empezamos Last year, we visited Ireland We especially liked Dublin On the first day, we arrived there in the morning and we stayed in a beautiful hotel We walked around the city for a couple hours The tour guides, the tour guides explained everything very clearly and answered all of our questions They also carried our bags for us On the second day, we rented a car and we watched all of Dublin's attractions We stopped to rest and we listened to some Irish music In the afternoon, we shopped for souvenirs for our friends At night, we danced at a local pub and tried traditional Irish dishes We loved Ireland and we would like to go back So, I hope it has been helpful for you And remember Esto no es un asunto de que nos lo vayamos a aprender rapidísimo y nada más con una vez entendiendo las reglas con una vez viendo el video con una vez practicándolo, ok Creo que se los dije al inicio del curso cuando todavía nos podíamos ver cara a cara pero se los voy a decir otra vez Pronunciación es algo que tiene que ver con los músculos Entonces, sí, es como hacer ejercicio La primera vez que yo hago ejercicio ni me va a salir bien ni voy a poder hacer mucho y me va a doler La primera vez que yo pronuncio una palabra no significa que ya me la aprendí Entonces, eso es cuestión de práctica Necesitan practicar y practicar y practicar y practicar mucho para que los músculos de mi boca mi lengua, mis labios, mi mandíbula aprendan y memoricen la posición correcta para que ya lo pueda decir naturalmente, ok Esto ni yo ni nadie nos lo aprendimos la primera vez Tuvimos que practicar mucho tiempo muchos días, muchos meses incluso Entonces, yo comprendo que ahorita cuando lo vayan a decir todavía tenemos que pensar a ver para dónde va este dónde va este cómo lo digo Entonces, no importa que lo pronuncien un poquito más lento quizás ya ustedes ya son como que medio gringos y hablan más rápido No importa que lo pronuncien un poquito más lento siempre y cuando hagan la pronunciación correcta para que empecemos a adquirir buenos hábitos Porque si por querer hablar rápido lo pronunciamos mal lo que estoy haciendo es que me estoy enseñando un mal hábito y una mala pronunciación que ya después en el futuro va a ser muy difícil de quitar Mejor ahorita, no importa aunque vayan lento otra vez como si fuera primero pero este procuren hacerlo bien, ok Bueno, entonces me dicen si quieren la listita de verbos irregulares o si ahí ustedes lo van buscando en Google pero no se avienten a pronunciarla así como me dijo la virgencita de Guadalupe porque chance y está mal y de nuevo nos vamos a enseñar un hábito incorrecto ¿Ok? Bueno, nos estamos viendo esta semana cualquier cosa ya saben con toda libertad pregúntenme y yo voy a intentar aclararlo lo mejor que pueda ¿Ok? Bye